2. Y Josué, hijo de Nú, envió desde Citim dos espías secretamente, diciéndoles, Andad, reconoced la tierra, y a Jericó, los cuales fueron y entraronse en casa de una mujer ramera, que se llamaba Raab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, Y aquí, ¿qué hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra? Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, Saca fuera los hombres que han venido a ti, y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado los dos hombres y los había escondido, y dijo, Verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlo a prisa, que los alcanzaréis, mas ella los había hecho subir al terrado, y había los escondido entre tascos de lino que eran aquel terrado tenían puestos. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado, y díjoles, Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar vermel delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los aborreos que estaban de la parte allá del Jordán, a Zeón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ruegos pues ahora, me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal cierta. Y que salvaréis la vida a mi Padre, y a mi Madre, y a mis hermanos, y hermanas, y a todo lo que es tuyo. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron, Nuestra alma, por vosotros hasta la muerte, si no denunciaréis este nuestro negocio. Y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba a la pared del muro, y ella vivía en el muro. Y díjoles, Marchaos al monte, porque los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis vuestro camino. Y ellos le dijeron, Nosotros seremos desobligados de este juramento con que nos has conjurado. He aquí, cuando nosotros entraremos de la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y tú juntarás en tu casa tu padre y tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Más cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocara. Y si tú denunciarás, este es nuestro negocio, nosotros seremos desobligados de este tu juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando, ellos llegaron al monte y estuvieron allí tres días hasta que los que los seguían se hubiesen vuelto. Y los que los siguieron buscaron por todo el camino, más no los hallaron. Y tornándose los dos varones, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nú, y contaronle todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país están desmayados delante de nosotros.